Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jaume Soler. Hola a todos y bienvenidos a Tripulante 18, la radio de la náutica. En el programa de hoy repasaremos la intensa etapa de The Ocean Race en la que el Eleven Hour Racing se ha proclamado campeón y donde no han faltado las roturas. Lo haremos con nuestro voltamundista de cabecera Aleix Alabert. La regatista y comunicadora Ana Julia Muñoz nos dará su opinión y su punto de vista muy personal del deporte de la vela y también nos pasaremos por el Palma Blood Show, celebrado recientemente y en el que escucharemos de la mano de Elena Pipo lo que piensa Jaume Avaqué, presidente de la Asociación de Empresas Náuticas de Baleares y que parece que no están demasiado contentos de cómo ha ido el certamen este año, al menos a nivel de las empresas locales. Sin más de la acción, ¡comenzamos! Estamos en uno de los momentos importantes de la temporada de vela olímpica después del Sofía y Lleres. A la espera del test de Ben de Marsella y del Mundial en Laia, se acaba de celebrar el europeo de Icufoil y esta semana se disputa el de 4-70. Las dos clases, jugando junto al 49er y al FX, son las que a la fecha de hoy tenemos alguna opción más o menos clara de medalla. Pelas Lamadrid llegaba a Grecia con problemas físicos, aún así la andaluza acabó sexta, un gran resultado si tenemos en cuenta en las condiciones en las que llegaba. Nacho Baltasar ganó en categoría sub-21, pero a efectos de la general acabó vigésimo segundo. Está claro que es más opción de futuro, es decir, Los Ángeles-2028 que de presente, es decir, París-2024. Estamos en pleno europeo de 4-70, pero en este caso se da el resultado que se dé, pues es una clase muy fiable de cara a los próximos Juegos Olímpicos con dos tripulaciones que deben estar arriba, como son Jordi Chamarri y Nora Brookman y Silvia Mas y Nico Rodríguez. Por cierto, en The Ocean Race seguimos para Bingo y en la etapa entre Itajaí y Newport, dos palos rotos. El miedo de la organización y de la afición es que no llegara ningún IMOCA Genova, de aquí que los VO-70 se reincorporen en Europa. Por ahora, los IMOCA siguen aguantando los cinco, eso sí, a un alto precio. Este es el peligro de que la flota sea tan reducida. De cara al futuro hay que intentar que haya una flota más poderosa, más que nada, para que la organización no esté con el aire en el cuerpo y rezando para que los barcos lleguen a los puertos de destino. En Sudáfrica llegaron los cinco, a Itajaí cuatro y a Newport tres. Ahora, pongámonos en la situación, Dios no quiera, que a algún puerto no llegue a ninguno. A ver cómo vendemos la moto. Después de tres cuartos de vuelta al mundo, ya liquidadas, por ahora podemos respirar tranquilos. El último escollo es el cruce del Atlántico por el norte desde Newport a Arus, zona peligrosa en cuanto a potentes borrascas que afectan a los mares que bañan Irlanda y el norte de Gran Bretaña. Zona de alto voltaje para llegar a los países escandinavos. Habrá que estar atentos. Hola, soy Pachi Rivero y yo también escucho a Jómez Soler en Tripulante 18. Salud. Y a continuación vamos a hacer un repaso a las noticias más destacadas. Eleven Hour Racing Team ha sido el brillante vencedor de la cuarta etapa de The Ocean Race entre Itajaí y Newport. Le acompañaron en el podio el Team Malicia, segundo y Bioderm, tercero. Abandonaron por rotura de palo Team Holcim PRB y Wigotim Vironemen. Pilar Lamadrid ha sido la mejor regatista española en el Campeonato de Europa de Icufoil que se ha disputado en Petras, Grecia, cerrando su participación en sexta posición, mientras que Nacho Baltasar fue el mejor español en categoría masculina en vigésimo segunda posición y primer sub-21. Blanca Alabao ha finalizado en segunda plaza en la primera prueba del circuito mundial de la PUA que ha tenido lugar en Tórbole, en el lago di Garda, Italia, en categoría eslalón femenino. Noticia de Luis Martín Caviedes del Real Club Náutico de Barcelona en J70 y Ocofen de Javier de Alagándara del Monterreal Club de Yates de Bayona en J80 han sido los ganadores Open del Campeonato de Galicia-Villalia celebrado en la Ría de Vigo. El Maradatura de Luis Bugallo fue el primer barco gallego en su J70. El catalán Carlos Manera se proclamó vencedor de la mini regata celebrada en el Trinité Surmer en Francia y donde hubo el abandono de la mitad de la flota debido a las complicadas condiciones meteorológicas. Seguimos con barcos que se preparan para la mini transat en la Solomé, regata entre Barcelona, Sarrapita-Barcelona, victoria en Proto de Federico Wasmann y en serie de Nicolo Gamenara. La Federación Andaluza de Vela celebró como es habitual en su sede en el puerto de Santa María en Cádiz la Gala de la Vela donde el Real Club Mediterráneo de Málaga recibió la insignia de oro por su 150 aniversario y que recogió su comodoro Rafael Yaya Díaz. Y Paco Coro, el presidente de Andaluza, quiso sorprender a su director técnico Nicolás Mariño concediéndole una segunda insignia de oro. Puedes encontrar toda la información náutica a través de nuestra web tripulante18.com y de nuestro Twitter arroba 18tripulante. Estás escuchando Tripulante 18 La cuarta etapa de Ocean Race de 5.000 millas con recorrido por el océano Atlántico de sur a norte y aparentemente una de las más tranquilas pues ha acabado siendo todo lo contrario. La flota volvía a cruzar el Ecuador para ir desde Itajaí en Brasil hasta Newport en Estados Unidos. Pues bien, finalmente ha acabado siendo por ahora la más intensa, incluso me atrevería a decir que la etapa reina con dos roturas de palo, calmas, temporales y un match race final que ha marcado pues el devenir de la etapa. Al final victoria del Eleven Hour Racing, segundo Team Malicia y tercero Viedren abandonaron Guyot y Holcim PRB. Para hablar de todo ello, como siempre tenemos con nosotros y como es habitual a nuestro especialista en vela ojeánica, el voltamundista Les Albertal que le damos la bienvenida de nuevo a Tripulante 18. Hola Les. Hola Jaume, ¿qué tal estás? Muy bien, bueno, primero de todo quiero felicitarte porque en el programa en el que hablamos de lo que podría pasar en esta etapa tú apostaste por el Eleven Hour Racing para la victoria y se ha cumplido tu pronóstico. No sé si eres afeccionado a las apuestas porque esta te lo hubieras llegado de calle. No, la verdad es que no suelo jugar mucho y he tenido mucha suerte porque el Eleven Hour para mí tenía algún punto que lo hacía favorito pero bueno, ya también creo que comenté que creo que estaría muy reñido con el PRB que yo es realmente el que veo más fuerte de esta vuelta al mundo lo que pasa que como comentabas antes pues aquí tuvo la desgracia de romper el palo y ha tenido que retirarse de esta etapa dejando ya cuando iba en primera posición además muy cerquita con el Eleven Hour y al final pues bueno pues ha sido un mano a mano entre el Eleven Hour y el Malicia y que ha acabado ganando el Eleven Hour pero también se lo ha puesto muy difícil el Malicia. Sí, bueno y eso que el Eleven Hour junto a Biotherm y Gullot bueno, este último que comentábamos sin duda está agafado, ya lo hablaremos aún no habían ganado ninguna etapa, recordemos que las dos primeras fueron para el Holcim PRB incluida la intermedia de la Reina y la tercera para Team Malicia. Sí, la verdad es que desde el principio yo pensaba que sería el equipo favorito que ganaría alguna etapa antes y le ha costado, le ha costado pero bueno, al final ha hecho esta meritoria primera plaza en la etapa cuarta y si vemos la clasificación general con el abandono del PRB pues la verdad es que los tres de cabeza están muy muy cerca de puntos creo que el PRB tiene 19 en primera posición y segundo va el Eleven Hour con 18 y empatado a puntos con el Malicia y también con 18 puntos a la mitad de la regata quedan otras tres, me parece, ¿no? otras tres etapas o cuatro Sí, tres o cuatro en Europa más ahora el cruce del Atlántico Sí, pues está todo muy muy apretado, un solo punto entre los tres primeros y veremos, veremos cómo sigue la regata Sí, bueno, todos los equipos han hecho cambios bueno, el Guyot es el único que no había hecho cambios pero todos pues van cambiando gente en este caso, en el barco americano pues se incorporó, como comentamos, a Damien Foxal con mucha experiencia pues en navegación en el Atlántico, ¿no? los regatistas irlandeses, franceses tienen mucha experiencia en estas aguas, ¿no? Sí, Damien Foxal es un gran navegante y bueno, el Event Hour pues ha podido contar con él y bueno, lo que hacen todos los equipos en realidad es intentar sustituir a la tripulación o bien porque la gente va quedando un poco más cansada o bien porque tienen otros compromisos por diferentes motivos pero bueno, siempre intentar tener la tripulación lo más competitiva posible y la verdad es que, bueno no sé si este realmente ha sido el motivo por el cual estén delante yo diría que no solo es el motivo pero bueno, seguro que Damien ha hecho un gran trabajo y ha ayudado para que esto sea así Bueno, si te parece, empecemos un poco por el principio el Bioterm fue el que mejor salió de Itajaí lideró la flota los primeros días el Bioterm es un barco que está muy preparado pues para esta de Ocean Race aunque la flota estuvo siempre muy agrupada sorteando primero muchas zonas de exclusión en la costa de Sudamérica Sí, la costa brasileña tiene una zona delante con muchas plataformas petrolíferas y son zonas de exclusión en la cual los barcos no pueden navegar y una vez salieron de Itajaí se fueron un poco ¿te acuerdas? Yo creo que lo comentamos también que la táctica era irse un poco más adentro y después tomar la opción de oír pegado a la costa haciendo bordos y subiendo por la costa con más tráfico y un poco más complicada o ir para afuera e intentar ver si había fuera más presión y al final los equipos optaron por ir por tierra y allí fue donde el PRB, el Holcim rompió el mástil Sí, bueno, a eso me quería referir el PRB, el Holcim PRB favorito por los números que ha estado dando hasta ahora rompía y la suerte que tenía es que era bastante cerca de tierra a la altura del río de Janeiro más o menos y bueno, pudieron volver bastante rápido para recuperar el barco y llevarlo rápidamente en mercante hacia Newport para instalar un nuevo palo y todo esto Sí, sí, dentro de la gravedad pues han tenido la suerte de estar cerca de una ciudad importante con un puerto comercial y ahora ya el equipo de tierra toma mandos las riendas del barco para llevarlo a Newport y instalar un palo nuevo lo bueno que tiene la clase MOCA es que el palo es un palo One Design es el mismo para todos entonces podrán adaptar otro palo que le exceda a otro equipo o que tenga de desper en Lorimá en la fábrica y seguramente lo podrán adaptar bastante rápido para poder hacer la regata recordamos que no solo se ha roto el palo y se ha perdido el palo también las velas que llevaban puestas o sea, la mayor y en ese momento se ha dado un J2 pues esto o si no se ha perdido se ha dañado los ovenques la jarcia lateral etcétera todo esto también habrá que que sustituirlo pero bueno tendrán días y seguramente pues podrán hacerlo y estarán en la línea de salida de la próxima tabla Sí, por lo que vi también por las imágenes de vídeo que nos llegaron pues también tenía una vía de agua ¿no? Bueno, me imagino también producto de un poco de lo mismo porque estaban achicando agua no sé si fue en la base del palo que a lo mejor también sufrió un poco el casco No te lo puedo decir porque no he visto este vídeo y no sé exactamente si tuvieron alguna vía de agua a veces pasa ¿no? que al romper el palo pues el palo impacta contra la cubierta o en alguna zona de un costado y se puede y se puede hacer una vía de agua de hecho una de las primeras cosas que tienes que hacer cuando rompes el mástil es intentar liberarlo lo antes posible para que con el mar y el balanceo del barco no se vaya dando golpes o proteger el costado para que no pueda hacer una vía de agua y la simple rotura del mástil luego te crea un problema todavía más grave Sí, porque la flota mientras tanto navegaba muy compacta con muy poca diferencia de millas entre ellos el video de me acabó perdiendo el liderato y bueno aquí fue el turno del Eleven Hour y el Malicia que bueno hasta el final se han estado intercambiando lideratos hasta en 12 ocasiones en estas pocas poco más de dos semanas ¿no? es decir que bueno mucho cambio de liderato entre los dos una vez el perdió el Bioderm y el PRB pues quedó fuera Sí la verdad es que es normal también que hayan habido estos cambios de liderato porque recordemos que han tenido que atravesar otra vez los doldrums las camas ecuatoriales allí si estás muy cerca uno del otro es muy fácil que el que coge presión adelante luego el tracking te da como primero luego tú perdes la presión el siguiente te coge presión se pone que encabeza y así vas haciendo todo el rato ahora uno ahora otro y hasta que no han entrado a los alisios del norte pues no no han podido tener una un poco unas posiciones más estables ¿no? desde el tracking luego también es verdad que pasando el anticiclón tuvieron otra vez esa zona de transición de poco viento y estuvieron ahí otra vez pues haciendo la cordeón y bueno así hasta hasta la llegada casi tanto la bajada como la subida las han pasado bastante rápidos ¿no? por la zona ecuatorial sí la verdad es que es más normal pasarlo más rápido subiendo que bajando porque los subiendo ya vas por la zona más de de la costa americana y la amplitud de los doldrums es más estrecha y también por la si sueles hacerlo más tarde climatológicamente hablando y suele ser un poco más más rápido la subida que la bajada sí bueno luego hubo varios días de transición sin grandes cambios con también con vientos que tampoco fueron muy duros bueno hasta que en los últimos cinco días prácticamente pues entraron un par de temporales pues bastante duros y aquí el gran damnificado fue el guillot que perdía al palo como decía pues esta gente los pobres están gafados porque abandonó nada más salir de Ciudad del Cabo y hace miedo que abandonar pues a pocos días de llegar a Newport sí para ellos es un golpe terrible durísimo porque ya tenerse que retirar de la etapa es reina y tener que trabajar duro para que el barco estuviera listo para esta etapa y que luego pues no puedas acabarla ya muy cerquita porque rompes el palo es la verdad es que es moralmente un golpe muy duro y complicado ahora veremos si ellos son capaces de volver a reparar como el peor de viejo encima o no porque al hacerlo tan tarde tan cerca de Itajaí tendrán menos días faltará que encuentren un mástil de respeto que lo puedan mandar hasta allí que lo puedan montar y no solo el mástil lo comentábamos antes las velas la jarcia lo que hayan podido romper de material y les va les va a costar les va a costar veremos si el equipo es capaz de hacerlo con tan poco tiempo y pueden así continuar con la etapa 5 o tendrán que mandar el barco para Europa con un mercante e intentarse juntar en la etapa 6 a ver veremos veremos que son capaces de hacer si porque bueno antes lo habíamos comentado esto ha hecho que la clasificación se haya apretado tanto que toda la ventaja que tenía el Holcim PRB pues prácticamente se ha esfumado mira para que los oyentes se hagan una idea el PRB Holcim a pesar de sumar aquí 0 puntos sigue primero pero solo con un punto de ventaja sobre el Eleven Hour Malicia y 5 del Bioderm que bueno que visto lo visto yo tampoco descartaría al Bioderm porque porque aquí se pueden restar puntos con cualquier abandono y y el que sí que ya lo tiene prácticamente imposible es el Biod que solo ha sumado 2 puntos en 4 etapas sí el Bioderm está claro que para para el podio diría que ya lo tiene imposible no sé exactamente los puntos que quedan en el juego pero para que él pudiera recuperar todos esos puntos tendría que ser un desastre para los demás ¿no? el Bioderm 5 puntos no es tanta diferencia la verdad es que si hace una buena regata que la puede hacer yo no descarto que todavía haga una buena regata incluso que gane una prueba y alguno de sus rivales directos pues en esa etapa tiene un problema y no la puede acabar pues son 5 puntos ya o sea al final si te tienes que retirar por lo que sea y el que gana te saca 5 puntos y entre el primero y el cuarto ahora hay 5 puntos o sea que todo todo está muy muy apretado y todavía queda mucha regata sí lo que parecía un paseo triunfal del PRB pues no no ha sido tanto y se ha visto que en un momento se te puede se te puede cambiar todo y lo que decíamos una etapa transoceánica que queda todavía más toda la parte de las mini etapas europeas ¿no? que también pues pueden pasar mil cosas pues pues veremos qué pasa ¿no? la próxima etapa recordemos que sale el 21 de mayo es decir que hay muy poco tiempo de descanso en esta ocasión el Jocin PRB pues ya está en Newport con bueno pues ya reparando el palo poniendo palo nuevo el Guillo también se llega a tiempo para la salida desde Newport hacia Arus es decir que ya será el retorno a Europa y bueno si te parece hablamos dentro de unos días para analizar pues la la etapa ya en la salida o ya casi la llegada porque es una etapa pues aunque es cruce el Atlántico pues es bastante corta es decir con respecto a lo que han han vivido hasta ahora y bueno a ver qué pasa pues sí estamos aquí expectantes de lo que pase a partir del día 21 y nos volvemos a ver y hablar dentro de unos días venga un abrazo la opinión en tripulante 18 Ana Julia Muñoz regatista comunicadora y presentadora de Radio Cadiz Cadena Ser nos da su opinión más intimista de la vela y de cómo llegó a ella y cómo la ha disfrutado y sigue disfrutando hace poco me topé con una frase que atribuían a un político local no importa de qué ciudad de qué cargo o de qué partido no por tópica o por manida ha dejado de tenerme pensando en ella hoy la comparto en voz alta la frase y la reflexión la vela es un deporte de ricos algo tuvo que chocarle a mi yo de unos seis tiernos años que después de un buen paseo cargando una mochila cuestas llegaba a un modesto club náutico municipal y tras calzarse el atuendo del momento un chándal y un chubasquero que hacían las veces del mejor equipo en los años previos a la llegada de Decathlon o similar echaba el día con sus amigos venciendo el miedo a una bahía y a un viento a veces amable y a veces aterrador para alguien de tamaño y arrojo tan discreto en estas hazañas me acompañaba mi madre soltera por cierto en aquel entonces y trabajadora muy trabajadora de clase humilde que diríamos no obstante fue la primera mujer junto a una amiga en hacer windsurfing en aguas de la caleta en Cádiz con mucha más actitud que recursos pero con más valor en sus travesías por ese mismo motivo como regatista e hija de la clase obrera aprendí que ciertamente la vela no es un deporte como aquellos con la facilidad de practicarse en cualquier momento y en cualquier sitio y aprendí precisamente por qué tenía yo la suerte y la responsabilidad de aprovechar absolutamente todas las posibilidades de avanzar en mi camino algo así como vale no se puede practicar en el patio del colegio y tampoco basta con un balón o una zapatilla pero precisamente por su complejidad ofrece a quien lo practica un abanico inmenso de valores capacidades y experiencias que no se adquieren en ninguna otra disciplina en mi caso en mi caso y en el del resto de mi equipo el trabajo constante el esfuerzo y el sacrificio se tradujeron en victorias en campeonatos y copas de Andalucía España y en algún que otro europeo y así siendo jóvenes de menos de 15 años entendimos que nuestra trayectoria solo era posible gracias al apoyo del gobierno local de aquellos años que tuvo a bien dar soporte a sus deportistas en su andadura a través de la vela de competición ¿que como estoy tan segura de esto? pues porque tan pronto faltó ese apoyo la mayoría tuvimos que renunciar a competir para acabar reciclando nuestro camino deportivo y convertirnos en instructores técnicos o la opción más tímida y dura sencillamente desistir no se puede cuidar algo que no se aprecia y no se puede apreciar algo que no se conoce ¿y cuál es el resultado de abrir la vela a un país a través entre otras cosas de su mediatización? pues por poner un ejemplo el rotundísimo éxito de SailGP en España visibilizar y sensibilizar la democratización de un deporte es solo y exclusivamente positiva crear cultura náutica a través del fácil acceso a la vela en un país rodeado de agua y viento es a todas vistas favorable centrar esfuerzos y apoyo en la escuela base en esa cantera que un día podría llegar a representarnos en unos Juegos Olímpicos es construir con vistas a presente y a futuro España es históricamente un país de navegantes y ahora también lo son niños y niñas dispuestos a conquistar no el mundo sino sus mares y sus podios por eso es tan importante que nos grabemos a fuego que la vela será un deporte elitista en la medida en que los organismos asociaciones y ayuntamientos así lo permitan o fomenten ya que cuanto más de la mano vayan con sus centros deportivos más abierta inclusiva y extendida será esta disciplina el resultado de lo que pueda llegar a ser nuestro deporte el día de mañana depende en gran medida del enfoque que le demos hoy firmado una ex regatista de clase trabajadora muy trabajadora Estás escuchando Tripulante 18 Los salones náuticos en general al menos los que se celebran en España siempre dan datos y cuentan con la mejor edición según ellos dan los números que a ellos les interesa dar pero a veces es bueno también saber lo que piensan los que participan en ellos la directora de Gaceta Náutica Elena Bebu ha hablado con Jaume Baquier presidente de la Asociación de Empresas Náuticas de Baleares Bueno el único balance que podemos hacer ahora mismo pienso que sería valorar la cantidad de gente que ha estado visitando el salón en este aspecto creo que únicamente la organización será la que tiene los números concretos lo que percibimos los expositores es que en esta edición hemos tenido bastante menos la fluencia de público visitando el salón dentro de esta merma de visitantes también hemos notado de una forma bastante acentuada pues el nivel de interés de los visitantes por el producto expuesto hemos entregado menos catálogos hemos enseñado menos barcos en general veo que es una edición que tenemos que pasar página cuanto antes y ya pensar en la próxima ¿y crees que en eso ha tenido que ver que se siga limitando a cuatro días y no se haya aprovechado este año el día festivo de uno de mayo? Evidentemente evidentemente esto ha influido porque aquí estamos para atender visitantes y si al visitante le limitamos dos días de posible existencia pues estamos reduciendo el impacto que tiene el salón dentro de los hipotéticos interesados de embarcación hay que decir que nos extraña a los expositores que siendo día uno festivo y estando ahí no se ha avisado nos consta que la mayoría de expositores apostaban por alargar el salón pero en esta edición la organización no ha escuchado una vez más al sector para hacer un salón a medida del sector que somos los que mantenemos este salón no hay que olvidarlo que el esfuerzo lo hace el expositor y gracias a ellos tenemos esta oferta tan completa y variada de producto y si la organización no cuenta con sus clientes y que están representados por varias asociaciones entiendo que de cara al futuro puede cambiar mucho la tendencia de este salón o sea que una vez más consideráis que los empresarios o sea los expositores y el sector empresarial de aquí tendría que estar sentado en la mesa donde se organiza el salón náutico de Palma bueno como mínimo como mínimo que hubiera reuniones entre la organización y el sector y estoy en este caso representando a ENIP y hablo por nuestra situación pero hay más interlocutores del sector que también participan de este salón entiendo que la organización tiene que abrir y no ser tan hermética con con el sector y escuchar y participar para hacer un salón de calidad y sobre todo que los expositores reciban lo que están esperando de un salón que pretendemos elevar al número uno a nivel internacional porque en que otros aspectos os gustaría que se escucharan aparte por ejemplo que hemos comentado lo del día festivo que otros aspectos tendrían que tener más en cuenta la organización del salón bueno entendemos que esta feria tiene un formato bastante estandarizado las tendencias de mercado hay apuestas de cambios de tendencia hacia otros productos de este salón tendríamos ya que estar pensando que queremos tener el salón de mañana porque la tendencia de la industria náutica está cambiando y aquí no tenemos las instalaciones adecuadas ni preparadas para la oferta que viene en dos días por ejemplo el barco de propulsión híbrida eléctrica está en fase de desarrollo dentro de dos días tendremos embarcaciones de mayor esudora que van a estar expuestas pero estas embarcaciones no tienen un espacio privilegiado previsto de momento sabemos que no es una necesidad pero hay que preparar el salón que viene porque estos barcos están ahí hay que dotar al salón de instalaciones adecuadas para este tipo de embarcaciones la demanda del visitante cada vez es más ecológica y busca menos emisiones a la atmósfera entonces este solamente un punto de los muchos que tenemos que poner sobre la mesa la calidad de las instalaciones nuestra asociación está en unas carpas que llevan sin renovar desde el siglo pasado esto transmite una imagen de la organización que no es la que queremos transmitir queremos que el salón de palma esté a la altura del mejor entonces hay que invertir y hay que desarrollar un salón de calidad porque el turismo que viene a la isla la calidad de los visitantes locales lo merece pagan una entrada y están esperando ver un partido de primera no están esperando asistir a un partido de dos equipos de regional entonces hay que trabajarlo y no solamente vivir de la tendencia de estos años pasados sino hacer proyectos de futuro y ser capaces de hacer el mejor salón del arco mediterráneo Los deportes náuticos en Tripulante 18 Y hasta aquí la edición 135 de Tripulante 18 la radio de la náutica hemos tenido un programa muy diverso hemos hablado de Ocean Race con Aleix Alabert Ana Julia Muñoz nos ha hecho una excelente columna de opinión de cómo ve ella la vela y hemos cerrado el programa con Jaume Abaker presidente de la Asociación de Empresas Náuticas de Baleares y de cómo ha vivido el sector local el Palabucho esperando que os haya gustado nosotros nos vamos hasta pronto navegantes Tripulante 18 el programa de los deportes náuticos dirige y presenta Jaume Soler ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.